¿Qué es el partido de la Juela? Estamos en el parqueo y me dijo que se iba a hacer una conferencia de prensa para hablar lo que había pasado en ese partido y yo le dije que no, que como no había pitado tan mal pues no lo íbamos a hacer y ahora cuando venía yo le dije después no quieres que hablemos de vos y me dice hable lo que quiera pues lo voy a hablar. No puede ser posible que en el primer gol no pite una falta que no es y deriva la anotación de esa prisa y en la segunda anotación hay un fuera de juego evidente, evidente. Esto responsabilizo a Hugo porque es parte del grupo y es Juan Carlos Mora el que no lo pita y para ya coronar con broche de oro la expulsión de Galo que no la entendemos desde ningún punto de vista. Galo es el agredido, se ve muy bien en la toma de televisión. Entonces incidió en el resultado final, por supuesto que sí incidió y eso nos molesta, nos molesta porque ni Zaprisa ni Liga Deportiva de la Julián se necesitan ni que los beneficien ni que los perjudique. Y un partido que fue intenso, más que todo en la primera parte, a mí me gustó mucho la primera parte, tiene desgraciadamente esta parte negativa y ya Hugo Cruz sigue siendo reiterativo en perjudicar a Liga Deportiva de la Julián y nosotros no nos podemos quedar callados. Yo hago un llamado a la Comisión de Arbitraje que por favor tomen cartas en el asunto porque ya no es una, ni dos, ni tres veces. Entonces de verdad que estamos muy indispuestos, muy molestos, estamos siendo respetuosos, no estamos ofendiendo, no estamos dándole ni calificativos ni mucho menos, sino que se equivocó y eso incidió totalmente en el marcador. No sé, no sé porque también pasó en Limón, entonces no sé, pero yo tengo que hablar de que ha sido reiterativo contra Liga Deportiva de la Julián. ¿No le pica la Liga, es la solicitud quizás? Ya nosotros lo habíamos hecho, ya habíamos hecho, mandado una carta a la Comisión de Arbitraje de que no nos nombraran a Hugo Cruz y aún así pues lo hicieron y nos lo pusieron de local. Bueno, eso, ellos tienen esa potestad de hacerlo, pero por favor, para evitar situaciones que se puedan malinterpretar, por favor no queremos más a Hugo Cruz. ¿Hace cuánto había hecho esa solicitud? Bueno, fue después del partido contra Limón, allá en Limón, que nosotros hicimos una conferencia de prensa, que yo la hice y puntualicé cuáles habían sido las situaciones, el penal que le pito a Garrido, la falta de atención a Jonathan McDonnell y ahí mandamos la carta a la Comisión de Arbitraje pidiendo que no nos nombraran a Hugo Cruz. Y bueno, hoy pasa esto. ¿Hay potencia en la gestión? Por supuesto, ¿qué vas a hacer contra eso? ¿Qué vas a hacer? No sé, yo no culpo a Zapriza, Zapriza hace lo que tiene que hacer, ganó el partido, recorta la ventaja, pero deportivamente sí nos vemos afectados. Nos vemos afectados porque las dos jugadas que estoy reseñando inciden totalmente en el juego. Una falta que no era falta, que Garrido sacó bien el balón a Marvin Angulo, de ahí viene el tiro libre, viene la buena anotación de Mariano y después, en la segunda anotación, hay un evidente fuera de juego. No solo lo digo yo, sino que me apoyo en el análisis que hacen los encargados de eso. ¿Hay gente que ya hay mala impresión de Hugo Cruz? Yo no, yo quisiera pensar que no, yo quisiera pensar que no, pero si toma esa actitud de decirme que hable lo que yo quiera, pues ahí sí me molesta, me molesta porque uno tiene que reconocer cuando se equivoca, uno tiene que reconocer cuando se equivoca. Son seres humanos, por supuesto, se han equivocado, sí, se van a seguir equivocando, probablemente, pero nosotros tenemos que defender nuestros derechos porque aquí nos estamos jugando absolutamente todos. Javier, ayer trazo. Javier, ayer trazo.